...cuertas del Tribunal Supremo Electoral junto a Bania Luján, porque queremos saber cuál es el panorama, hay custodio policial, continúa la vigilia por militantes, buen día Bania, adelante con su informe. Gracias, buenos días, así es, nosotros estamos precisamente en Plaza Baroy, como ustedes pueden ver, este sector de personas que vemos acá son aproximadamente en las 5.60 del movimiento socialismo, se han quedado en vigilia durante la noche y obviamente el resguardo policial continúa, se ha informado por parte del comando departamental de la policía que van a ser aproximadamente 400 los efectivos. Que den seguridad precisamente en este sector y ya como ustedes pueden ver, para quienes también están yendo de camino a sus fuentes laborales y pasan por Sopacachi, recuerden que esta vía de la Sánchez-Lima está cerrada, al momento se tiene esta cuadra, ya dependiendo de la cantidad de personas que vayan llegando, porque se ha informado que el movimiento socialismo va a bajar una marcha desde la cervecería, pero que también va a haber otro bloque que va a estar también en cercanías de acá de la Plaza Avaroa, para poder ver y ser parte de este encuentro multipartidario. En este momento, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, está dando una conferencia a los diferentes medios, dando a conocer precisamente los alcances de este encuentro que se está a realizar a las 10 de la mañana. A esta hora de la mañana, ¿quiénes ya habrían confirmado su presencia? Debido a que también en las últimas horas se han viralizado invitaciones que se habrían realizado, en este caso al Pacto de Unidad. Se han invitado a los representantes de los 11 partidos políticos, de las dos alianzas con presencia parlamentaria, al presidente de la Cámara, diputados, senador, al presidente del Estado. Y el día de ayer hemos recibido una nota de representantes de pueblos indígenas de Tierra Baja, como es la CIDOC, pero también de representantes de organizaciones indígenas y campesinas de tierras altas. En ese sentido, toda vez que el artículo 209 de la Constitución y el artículo 30 establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a la participación y representación política en condición de representantes de organizaciones de pueblos indígenas, se ha aceptado esa solicitud de poder participar de ciudadanos que han acreditado ser representantes de algunos sectores de la sociedad civil, como es en este caso la Organización de Mujeres Bartolinas CISA, la CSU-CB y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, SIDOM. El órgano electoral se maneja en virtud de los registros que tiene, cada uno de los 11 partidos tiene un registro de una directiva, tiene un registro de sus delegados y el órgano electoral es muy respetuoso de la institucionalidad de cada uno de los partidos políticos. Mientras no haya un registro contrario al que cursa en Secretaría de Cámara de este Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral va a mantener una relación directa con las representaciones políticas debidamente acreditadas y registradas por el órgano electoral plurinacional. ¿Qué se está proponiendo hoy día en todo caso un proyecto de ley? ¿Eso es lo que se espera que se pueda llegar como una conclusión a este acuerdo que los partidos acepten? Esperamos que a partir de la explicación técnica y legal que vamos a hacer a los actores políticos, estos puedan ayudarnos a generar condiciones necesarias para garantizar un ciclo electoral participativo, competitivo y transparente. Cuando hablo de un ciclo electoral estoy hablando de una serie de actividades, de procesos electorales, pero también actividades previas para garantizar las elecciones en el marco de una normativa legal vigente. Por ejemplo, tenemos que realizar en esta gestión con carácter previo a la elección general un proceso de distribución de escaños y delimitación de circuncripciones en virtud de los datos del censo que nos vayan a entregar en septiembre de este año. Si la Asamblea no logra aprobar a través de una ley la nueva distribución de escaños, el órgano electoral no va a poder realizar la delimitación y codificación de circuncripciones que está establecida en la norma. Entonces ese es un ejemplo de una de las condiciones que debemos alcanzar, debemos consensuar desde el punto de vista netamente técnico para poder garantizar elecciones oportunas, limpias, justas y transparentes. O sea, a partir del año de agosto de este año ya estaríamos abriendo un ciclo electoral muy importante. O sea, las elecciones nacionales se planifican con bastante tiempo de anticipación, toda vez que hay que garantizar la participación y la votación de los bolivianos, pero también de nuestros compatriotas que viven y radican en cerca de 33 países. Por lo tanto es un arduo trabajo que tiene el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales que debe ser ejecutado por este órgano del Estado, pero con el concurso y en el marco de la corresponsabilidad y con el apoyo de todas las instituciones y todos los órganos del Estado. Palabras de Francisco Vargas, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, dando a conocer precisamente de que ya representaciones indígenas también van a participar de este encuentro en el que estaban invitados los 11 partidos que tienen representación ante el Tribunal Supremo Electoral, pero también de las alianzas que tienen en este caso a diputados y senadores en la Asamblea Legislativa. Como ustedes observan, va llegando todavía más policías, más efectivos para poder dar la seguridad correspondiente a este evento que empieza a las 10 de la mañana. Perfecto, Bania, muchísimas gracias por el informe. Estaremos al pendiente de su señal para poder hacerle el seguimiento respectivo a este encuentro multipartidario del Tribunal Supremo Electoral.